El uso de la palabra el señor Presidente de la República Federativa de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, me gustaría empezar esta entrevista agradeciendo al Presidente Lacalle de haber asistido a mi asunción el 1º de enero por haber llevado dos presidentes para mi asunción, el Presidente Sanguinetti y el Presidente Mujica. En segundo lugar, quisiera que el Presidente Lacalle se sienta que el Presidente fue el chefe de mi ceremonial durante el último mandato de la presidencia. Lacalle sepa que el jefe de protocolo de mi presidencia en dos mandatos hoy es embajador en Uruguay. Además, es un compañero que brindó sus servicios de manera extraordinaria en mi gobierno. Tengo certeza de que hará lo mismo aquí en Uruguay. Y estoy cierto que hará lo mismo en Uruguay. La segunda cosa es que yo tengo orgullo de haber sido un Presidente de la República que mantuve una relación con Uruguay, yo diría, muy extraordinaria desde el punto de vista político. Y la segunda cosa es que me enorgullece haber sido un Presidente que mantuvo relaciones extraordinarias con Uruguay. Extraordinaria desde el punto de vista social. Porque soy amigo de mucha gente en Uruguay. Desde el punto de vista político, porque soy amigo de mucha gente en Uruguay. Y desde el punto de vista político, porque soy amigo de mucha gente de la política de Uruguay. Y desde el punto de vista comercial, porque desde que asumí en el año 2003, cuando escogí a Celso para ser mi ministro de Relaciones Exteriores, y elegí a Celso para que fuera mi ministro de Relaciones Exteriores, nos decidimos que el Brasil, por ser el país más grande de América Latina, hemos decidido y puesto que Brasil es el país más grande de Latinoamérica, por ser el país con la economía más fuerte, y que posee la más fuerte economía, el Brasil debería tener una política generosa con sus parceros, que nuestra política generosa con nuestros aliados, que tivesen menor soporte económico que el Brasil, y que tenían menor soporte, digamos, económico en relación a Brasil. Y así lo hicimos con todos los países de América del Sur, lo hicimos con los países de África, y lo hicimos también con los países del Caribe. Y tengo mucho orgullo, porque en el periodo en que fui presidente de la República, la balanza comercial entre Brasil y Uruguay tenía un superávit para el lado uruguayo de 8,559 millones de dólares. Y eso porque era parte de nuestra visión, aportar, para que todos los países crezcan juntos. Yo cansé de hacer discurso diciendo que el Brasil no podría crecer sozinho. Y siempre digo en mis discursos que el Brasil no puede crecer solo. Que el Brasil debería crecer junto con todos los países de América del Sur. Y es cierto que hemos vivido el mejor periodo político en toda América del Sur. Fue la década de más generación de empleos. Ha sido la década donde se generó más empleos. La década de más aumento de salario. Donde el ingreso también conoció mucho aumento. Y una década de crecimiento económico. Estamos viviendo una década diferente. Y ahora vivimos una década que es distinta. Yo, señor presidente, heredé un país semidestruido. Cuando dejé la presidencia, Brasil era la sexta economía en el mundo. Y ahora volvimos y Brasil se encuentra en la décima tercera posición. Eso es un desafío que no me deja triste. Y ese es un reto, pero que todavía no me deja triste. Es un desafío que me da optimismo, me da coraje. Es un desafío que me da optimismo, valor. Y me obliga a establecer metas. Y me obliga a establecer metas. Brasil ya no tenía más hambre. No padecía hambre cuando dejé la presidencia. Y hoy tenemos 33 millones de personas pasando fome. Significa que casi todo lo que hicimos en términos beneficiosos, sociales para nuestro país. En 13 años de gobierno. Durante 13 años de gobierno. Se destruyó en seis años. O lo mejor en siete años. Tres. A lo mejor siete años. Tres del golpista Michel Temer. Tres del golpista Michel Temer. Y cuatro del gobierno Bolsonaro. Cuatro del gobierno Bolsonaro. Por eso que el tema de mi gobierno es unión y reconstrucción. Por esta razón, el lema de mi gobierno es unión y reconstrucción. Quiero decirle al presidente, así como a la prensa uruguaya, que lo que nos reclama el presidente la calle son más que justos. Primero porque el papel de un presidente es defender los intereses de su país. Primeramente porque el rol de un presidente es sobre todo defender a su país. Los intereses de su economía y los intereses de su pueblo. Segundo porque es justo querer producir más y querer vender más. Y segundo porque es justo producir más y querer vender más. Y por eso es importante abrir lo cuanto más posible para el mundo de los negocios. Y por lo tanto es importante una apertura lo más posible para otros pueblos. Y quiero decirle al presidente que en cuanto a estas ideas de innovación, de apertura, estamos completamente de acuerdo. Lo que necesitamos hacer para modernizar el Mercosur. ¿Y qué necesitamos nosotros hacer para modernizar el Mercosur? Queremos sentar a mesa, primeramente con nuestros técnicos. Primeramente necesitamos sentarnos para hablar, discutir con nuestros técnicos. Después con nuestros ministros. Y finalmente con los presidentes. Finalmente con los presidentes. Para que podamos renovar lo que sea necesario renovar. Para que podamos juntos renovar lo que sea necesario renovar. Tercero, es urgente y necesario que el Mercosur haga un acuerdo con la Unión Europea. Yo me encontraba en mi primer mandato en el año 2003, donde se discutía ya el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. En mi segundo mandato también se discutía el acuerdo de la Unión Europea. Estuve fuera de la presidencia durante ocho años. Voté para un tercer mandato. Y vuelvo para mi tercer mandato. Y se discute el acuerdo Mercosur y Unión Europea. Y aún se discute el acuerdo Mercosur y Unión Europea. Y lo que dije al presidente Lacalle, y le digo a mis ministros, es que vamos a intensificar nuestras discusiones con Unión Europea y firmar este acuerdo. Para que podamos discutir en seguida un posible acuerdo entre China y Mercosur. Y creo que es posible. A pesar de que Brasil tenga en China su mayor parcero comercial. Dice que Brasil tiene con China, que China es su primer aliado comercial, socio. Y que Brasil tenga un gran superávit con China. Nosotros queremos conversar en cuanto Mercosur. Y discutir con nuestros amigos chineses un acuerdo Mercosur-China. En tercer lugar, creo yo que hay muchos brasileños y brasileñas que sueñan que el aeropuerto de Rivera se convierta en un aeropuerto internacional. Y lo discutiremos con mucho cariño entre nuestros ministros de puertos y aeropuertos de Brasil. Y pronto, usted, señor presidente, tendrá una respuesta. Y pronto, usted, señor presidente, tendrá una respuesta. Y en cuarto lugar, el presidente mencionó el sistema de draga que se debe realizar. Y que, según él, no cuesta caro. Y, según mencionó, no cuesta caro. Y la ponte, no sé si es la ponte del río Jaraguón. Jaguarón. Es el puente del río Jaraguón. Jaguarón. Estoy avergonzado porque me parece que firmes escribí algo con Pepe Mujica. Y yo pensé que esa ponte ya estaba pronta. Y pensé que este puente ya estaba listo. Y lo supe hoy que todavía no empezó. Es así mismo. En la vida de un presidente acontece eso. Así es. En la vida de... A veces él se reúne, decide, y cuando él piensa que va a inaugurar, le resta la noticia que la obra no fue ni comenzada. Discute, decide, y cuando uno piensa que se va a inaugurar, no comenzó la obra. Y asumo con usted el compromiso de que vamos a hacer este puente. Porque interesa al Brasil, interesa a Uruguay, interesa al pueblo de dos países. Y toda la reforma posible porque eso le interesa al pueblo de Brasil, de Uruguay, o sea de nuestros países. Por último, quisiera decirle al presidente que yo mantuve una relación extraordinaria con Tabaré desde el tiempo que él fue prefeito de la ciudad. Que yo mantuve una relación muy amigable con Tabaré desde que fue intendente en esta ciudad. Y enseguida mantuve una relación no solo política, pero una relación de hermano con Mujica. Antes de ir para casa, voy a pasar a la casa de Mujica para visitarlo. Y antes de regresar a mi casa, me voy a la casa de Mujica para saludarle. Y dice al presidente de la calle que mi relación con el jefe de Estado no tiene vía ideológica. Los presidentes no necesitan pensar como yo desde el punto de vista ideológico. Tampoco les debe gustar como soy desde el punto de vista personal. Siempre digo a todos los presidentes de la República de todos los países. Es que una relación entre dos jefes de Estado solo hay dos cosas que hacer. Primero, el respeto a la soberanía de cada país. Y el interés de hacer el bien para el pueblo de cada país. Yo le dije al presidente que, además de admirar y tener muchos amigos en Uruguay, lo que no me olvido jamás fue la Copa del Mundo de 1950. Pero vean que ya hace mucho tiempo y si yo fuera presidente del equipo Corinthians, que es mi equipo de fútbol, yo no hubiera dejado a Luisito Suárez para el Grêmio y no hubiera dejado a Luisito Suárez irse al Grêmio. Lo llevaría a Corinthians. Por último, decirles a ustedes que esta fue la primera, yo espero, de una serie de reuniones que nos vamos a hacer de aquí para adelante. Y espero que la próxima tenga lugar en Brasil. Para que a gente comience a discutir más profundamente las cosas que necesitamos acertar. Para que podamos discutir de manera más profundizada todo lo que necesitamos ajustar. Porque volví a la presidencia de Brasil no solo con la intención de solucionar los problemas de Brasil. Vuelvo a la presidencia de la República porque creo en el multilateralismo. Y quiero fortalecer el Mercosur. Quiero fortalecer a UNASUR. Quiero fortalecer a SELAC. Y quiero pelear, señor presidente, por una nueva gobernanza mundial. El mundo de hoy no es lo mismo que en 1945 mientras se creaban las Naciones Unidas. La geopolítica es otra. Y las necesidades de la humanidad son otras. Sobre todo cuando hablamos y tratamos del tema del clima. Y si no tenemos una gobernanza global. Que decida cuidar del planeta. Que decida cuidar del planeta. Como una cosa pertencente a todos nosotros. Como algo que nos pertenece a todos nosotros. Y por eso todos nosotros tenemos que tener responsabilidad. Y por eso tenemos todos que tener responsabilidad. Vamos a hacer COP 30, 40, 17, 35. Tomamos decisiones maravillosas a nivel internacional. Y tomamos decisiones que son maravillosas a nivel internacional. Pero cuando tratamos de ponerlo en práctica en nuestros propios estados de manera nacional. Muchas veces el Congreso no aprobó. Por muchas veces no hay aprobación por parte del Congreso. Y las políticas no entran en vigor. Para dar apenas un ejemplo. Y solo para darles 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 un ejemplo. Hasta el día de hoy Estados Unidos no suscribió el acuerdo de Kioto. En 2008 yo era presidente de la República. En el 2008 yo, en cuanto presidente de la República. Y la Unión Europea decía que en 2020 iría a tener al menos 10% de etanol en toda la gasolina de Europa. Y ellos en la Unión Europea decían ya que iba a existir como un 10% de etanol en todo el combustible de Europa. Ya estamos en 2022. Y ya estamos en el año 2022. Ya estamos discutiendo nuevas matrices energéticas. Y discutimos hoy día otras matrices energéticas. Y ya estamos discutiendo en Brasil hasta el hidrógeno verde. Y hasta el momento el tema del etanol todavía no ha sido solucionado. Así que espero contar con Uruguay en esta pelea por una nueva gobernanza mundial. Donde haya más países que participen. Que más países se integren al Consejo de Seguridad de la ONU. Y sin derecho abierto. Y sin derecho abierto. Ahí la ONU será más representativa. De esa manera tendremos la ONU de manera más representativa. Y quién sabe no estaría viendo la guerra Rusia y Ucrania si la ONU tuviera representatividad. La guerra en Ucrania no tendría lugar el día de hoy. Finalmente me voy a comer un asado. Porque me comentaron que el asado uruguayo es el mejor asado del planeta. Quiero agradecer a la presencia de todos los ministros y ministras aquí presentes de Brasil y de Uruguay. Gracias. Gracias. Y decirles muchas gracias.